porque nos encontramos en oveja negra Casi me quedo igual que Julio ahorita porque estamos en oveja negra y estamos con un colega de nuestro hermano chef, Fremi Ignacio Alejandro Rojas Cuéntanos Alejandro, si yo tengo la necesidad de una buena hamburguesa, ¿por qué elegir oveja negra? Pues en este momento somos los mejores de la calle Estamos en un nivel alto en República Dominicana El chef Fremi Ignacio traje 5 hamburguesas nuevas Por el momento te puedo invitar a comer el orgasmo Es una hamburguesa que es la muerte lenta Es una cama de guacamole, lleva una carne de chonza con queso cereal Lleva unos pimentos caramelizados con bacon Un pundo de cerveza boldam con una salsa de pimiento picante Lleva papas paja y la tapa arriba del pan en vez de ser un pan es un queso mozzarella empanizado Esa hamburguesa es muy buena ¿Y hay otra más? Sí, son 5 hamburguesas que trae el cheddar ¿Vamos a mencionar dos más? También está la niña mala ¿Niña mala? Esa antes era el monge La vino y la reformó, le cambió el nombre y le quitó varios ingredientes La carne va rellena de bacon con pepinillo La carne Lleva doble cheddar, la lleva una cama de tomate con cebolla caramelizada Y lleva una croqueta de queso parmesano Alex, ¿dónde estamos ubicados oveja negra? Bueno, ahora mismo estamos ubicados aquí en el parqueo La Futurta Andra 27 Y tenemos otro local que hay en La Romana En la calle Estagraza, la calle Neaveral Foodpad ¿Qué? Otra opción, en La Romana Oveja Negra Hay que visitarla Sí Alex, hay unos sonidos buenos de específicamente dos hamburguesas Una que le llaman cómete una dona Cómete el dono Cómete el dono, ¿verdad? Y también está... De puta madre De puta madre ¿Por qué? Háblanos de esas dos Vale, este de puta madre ya tiene tiempo en la casa Ok O sea, son dos carnes de 4 onzas Llevan doble cheddar, bacon Una aro de cebolla, papas, paja y miel trufa Un punto de tres quesos Ok Sé como el nombre le dice de puta madre De puta madre Y entonces, cómete el dono Cómete el dono es una hamburguesa que el nombre se la eligió mi jefa Ok La esposa del chef Bien Este, esa, en vez de un pan, es una donut Ok Una donut Viene una carne rellena de bacon con cebolla y un fundú de queso El pan de abajo lleva un queso cheddar con un fundú Lleva bacon, papas, paja y la donut arriba, la tapa de la donut Va con un topping de bacon crujiente y una crema de queso crema con parmesa Tremendo Alex, háblame de las buenas nuevas que traen en Oveja Negra Pues los invito a que vengan a comer las cinco hamburguesas que tenemos Son el pinar, la muerte lenta, el orgasmo, niña mala, la saichi, barbarazo, de puta madre Una buena hamburguesa también Son muy buenas Ya saben, no pueden perderse nada de lo que se estaba planteando aquí en Oveja Negra Entonces, nos encontramos en las redes sociales como Arroba Oveja Negra Oveja Negra Oveja Negra Oveja Negra Entonces, si quieres decirle algo, quieres invitar a algún público que venga aquí Ya que Frank Ignacio lo invita a todos, pero cuéntanos Pues nada, los invito a que vengan al Parqueo Fútbol Trután de la 27, igual que a Cañaveral En la Romana, estamos aquí de lunes a lunes, todos los días abiertos, de 6 a 1 de la mañana, 2 de la mañana Perfecto Para ofrecerle nuestro servicio y que coman una buena hamburguesa No dejes que el hambre te convierta en una oveja Ven a Oveja Negra